Y bueno, vamos a otra información hablando de recursos y del presupuesto para el 2019. Mi compañera Bania Jaramillo nos tiene detalles importantes ya sobre el desglose puntual de cómo viene esta propuesta para el presupuesto del año 2019. Parece que hay factores importantes que podrían pegarle a Guanajuato, como la eliminación del ramo 33, que podría dejar al Estado sin obra. Bania, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Carmen, buenas tardes y a todo el auditorio de Zona Franca. Pues precisamente como lo comentas, el día de hoy la diputada panista y presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso, Alejandra Gutiérrez, puso el detalle de cómo es que viene el recurso para Guanajuato. El domingo el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala, presentó ya el paquete fiscal de más o menos cómo va a venir el presupuesto 2019 para Guanajuato. Se habla alrededor de los 83 mil millones de pesos. Pero bueno, hoy la presidenta de la comisión nos daba un tanto el cronograma de cómo van a venir analizando todo este paquete fiscal que además se les junta con las leyes de ingresos de todos los municipios en el Estado de Guanajuato. Pero ponía focos rojos y advertía, porque todavía no tienen la comunicación concreta con el gobierno federal, ya que todavía no se han aprobado los recursos para los diferentes estados. Ella señalaba que pudiera no caer para 2019 el ramo 23, que corresponde a todo lo que tiene que ver con infraestructura, carreteras, calles en diferentes municipios, puentes, todo lo que tenga que ver con obra de infraestructura es en este ramo 23. alerta porque el año pasado fueron 600 millones de pesos los que la federación le dio al gobierno de Guanajuato para que este a su vez apoye a sus 46 municipios. Y ya había habido un reproche por parte de legisladores, porque en 2017 este mismo ramo superaba los 1.027 millones de pesos, pero ahora no son ni 600, hablan de un cero total de presupuesto que vendría, insisto, a impactar a todos los municipios. ¿Esto qué llevaría, según lo que nos comentó la diputada? Pues bueno, entonces el Estado, con el único recurso para la Secretaría de Obra Pública, para algunas otras secretarías, tendría que estar apoyando a los 46 municipios y los municipios solitos, con sus presupuestos, con lo que tienen de predial, pues bueno, tendrían que estar llevando a cabo estas obras. Insisto, aunque la legisladora señaló que no está puntualmente una información oficial en las comunicaciones que tienen con algunas autoridades de Hacienda a nivel nacional, pues esto es lo que se prevé. También, y por adelantar un poco, ya está la nota en el portal Zona Franca para que usted la pueda ver, pero vamos a precisar algunas cifras. Por ejemplo, en la Secretaría de Educación, para el siguiente año, hay un incremento del 3.1%, alrededor de 23 mil millones serán lo que tendrá la Secretaría. Y como bien lo había dicho el gobernador Diego Sino Rodríguez Vallejo, pues las áreas de seguridad sí evidentemente tienen un incremento. La Procuraduría General de Justicia y, por supuesto, la Secretaría de Seguridad también tienen un incremento que supera el 15%. Hay áreas, por ejemplo, el tribunal que tiene una baja porque, bueno, no hay elecciones, ¿no? Este año no hay ninguna elección en Guanajuato, entonces no tienen por qué dar mayor presupuesto. También hablaba la legisladora, pues bueno, de los recortes que ya se habían anunciado. Justo hay un anotado de Carmen Pizano en el tema del DIF. Esta baja importante que tienen en recurso, pero bueno, también en nómina. Pues es importante, Bania, considerar todos estos factores porque si se disminuye este ramo 23, que qué bueno que va a ser la precisión, pues la obra para Guanajuato vendría a caer de manera drástica, ¿no? De por sí el año pasado vimos un recorte, como lo comentas, en este se podría poner en riesgo la ejecución de muchas obras que creo que hay prioridad para Guanajuato, son prioridad para Guanajuato. Y, pues, pondrían aprietos también al poder ejecutivo guanajuatense para poder sacar los compromisos que se han realizado y los proyectos que son primordiales. Sí, algo que hablaba en este cronograma que comento, que señaló la legisladora, es precisamente que esto es una situación atípica, ¿no? Años anteriores, incluso con los cambios de gobierno, a estas fechas los gobiernos estatales ya tenían un panorama de cómo venía la ley de ingresos y de egresos. Por parte de la federación, en apoyo a los estados, en esta ocasión, con el cambio de gobierno y ya literal a horas de que sea Andrés Manuel López Obrador quien tome posesión y ya tenga las riendas del país, no se sabe en cuestión a las finanzas qué presupuesto real viene para los estados específicamente y el que nos interesa por demás, pues Guanajuato. Todavía no se sabe. Los legisladores en el Congreso local tienen hasta el día 15 para estar analizando todo este tema, ir viendo rubro por rubro, secretaría por secretaría, proyecto por proyecto. Y será el 20, la última sesión del Pleno en el Congreso local, que estarían aprobando ya este presupuesto y la ley de ingresos. Es importante saber ya esas fechas, cómo viene, sobre todo porque si sería a partir del próximo año cuando se defina el recurso federal, sobre todo en infraestructura, pues bueno, esto viene afectando a todos los municipios y vendrá siendo ahí un cambio de reglas porque ellos van a tener que ajustarse nuevamente en las finanzas. Y es algo que ella, pues lo decía, preocupada y sobre todo porque este ramo 23 incluye este fondo metropolitano que ya años anteriores ha ido disminuyendo, este fondo metropolitano que es, que ayuda o que beneficia al corredor industrial, ¿no? Es el Ajabajío, este, Celaya, Salamanca, Irapuato, por supuesto, León, Guanajuato. Y que bueno, si de no haberlo, pues otra vez estos municipios no tendrían el apoyo económico para realizar estos proyectos. Entonces, pues el Congreso local está a la expectativa de lo que diga el gobierno federal para ver de qué forma se mueven los recursos y de qué forma van a ayudar a los municipios. Pues creo que ahora sí que la austeridad republicana que está señalando, proponiendo Andrés Manuel López Obrador, está poniendo en aprietos a los estados, va a poner en aprietos a los municipios. Ojalá que pronto exista una definición de cómo se van a terminar aplicando los recursos del gobierno federal. Y bueno, ya de esto dé más claridad a los estados y a los municipios. De la manera en la que van a tener que armar su presupuesto. Exactamente. Y le preguntábamos a la diputada, por supuesto, del tema que hemos traído aquí en agenda en Zona Franca del Zapotillo. Ya hay un recurso asignado a la Comisión Estatal del Aguas, un alrededor de 60 millones de pesos, que se le estarán inyectando, que es, pues nada, para todo lo que necesita. Y lo que decía la legisladora es esperar a gobierno federal, ¿no? Hay una indemnización pendiente con la empresa, el proyecto va por encima de los 17 mil millones de pesos, hay muchos factores que se tienen que analizar. Entonces habrá que ver qué va a hacer con estos raquíticos 60 millones de pesos la Comisión Estatal del Agua y con apoyo aquí del sistema de agua potable de Zapal. Pero bueno, también ya hay recurso que viene etiquetado para el Zapotillo. Y algunos otros proyectos que estaremos ya detallando en un rato más en la nota en el portal. Pues muy bien, María. Entonces vamos a estar al pendiente de tu nota con los detalles puntuales de cómo se va a estar o cómo se pretende organizar el presupuesto para el 2019. Exactamente. Muchísimas gracias, Sabania Jaramillo, por esta intervención. Usted puede revisar la nota en zonafranca.mx. Vamos a una pequeña pausa y regresamos.